Nos vamos con la música de Grillo y los Reyes del Cuarteto. Cansado de cosas del amor, no quiero más pensar en vos. Tampoco quería verte aquí, me no se imaginara un melón. Pero no pude resistir tu mirar con desilusión. Y hoy que estoy de frente a ti, ya quiero tu calor. Y apareciste tú, y apareciste tú. Con tu hermosa manera de mirar, y ahora quiero yo tenerte junto a mí. Para que crezca contigo una ilusión, y apareciste tú, y apareciste tú. Con tu hermosa manera de mirar, y ahora quiero yo tenerte junto a mí. Para que crezca contigo una ilusión. ¿Apareciste? ¿Dónde estabas? ¡Bailando con los Reyes! Cansado de que sentí el amor, no quiero más pensar en vos. Tampoco quería verte aquí, me no se imaginara un melón. Pero no pude resistir tu mirar con desilusión. Y hoy que estoy de frente a ti, ya quiero tu calor. Y apareciste tú, y apareciste tú. Con tu hermosa manera de mirar, y ahora quiero yo tenerte junto a mí. Para que crezca contigo una ilusión. Y apareciste tú, y apareciste tú. Con tu hermosa manera de mirar, y ahora quiero yo tenerte junto a mí. Para que crezca contigo una ilusión. Y apareciste tú, y apareciste tú. Con tu hermosa manera de mirar, y ahora quiero yo tenerte junto a mí. Para que crezca contigo una ilusión.